Son 11 voluntarios, trabajadores del ámbito sanitario, que dedican su tiempo libre a ayudar a personas con problemas de salud. Solo ayudamos a personas al final de la vida, también ayudamos a personas que están mucho tiempo encamadas, que tienen una necesidad sanitaria, a lo mejor están ingresados en una institución y para hacer ese deseo necesitan un equipo sanitario y una ambulancia. Intentamos ayudar a todas las clases de personas en todos los niveles de edad. Una idea que nació en Holanda, ideada por un conductor de ambulancias y que ha sido exportada hasta nuestra comunidad, donde ya han podido ayudar a varias personas. En una de las ocasiones llevaron a una señora mayor a que viera el mar por primera vez, aunque hay más casos. Hoy hemos expuesto uno también de un señor que estaba ingresado en el hospital y quería ir a despedirse de la Virgen de la Fuensanta, estar allí en sus últimos días. Y bueno, al final cada deseo es especial, ¿no? Para cada familia y para cada persona, pues cada uno lo vive de manera muy especial. Murcia es la primera comunidad de España donde se está llevando a cabo esta idea, que se está intentando expandir a otras provincias. Además, gracias a un convenio de colaboración con la Consejería de Salud, esta Fundación de Ambulancia del Deseo contará con ayuda pública a partir de ahora. ¡Jésica, aporte!